El registro civil en tu barrio. A partir de ahora podrás acceder a tu nuevo DNI o pasaporte de una manera más rápida y cerca de tu casa. 16 y 17 de marzo, barrios Santa Justina y Benjamín Rincón. Trámites que se receptarán. Nuevo DNI, pasaporte, cambio de domicilio, autenticación, solicitud de actas y nacimientos. Con más identidad, mucho mejor. Ministerio de Gobierno, Gobierno del Pueblo de La Rioja.